Están bonitos, ¿no? Ay, sí, están hermosos. ¿Te gustan? Disculpe, usted es Lambda García, el de la tele, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Ay, qué gracia. ¿Nos regalas una foto, por favor? Claro que sí, por supuesto. Qué impertinentes. ¿No ves que estamos ocupados? Mi amor, no pasa nada, es una foto, no me molesta. Pero a mí sí me molesta. ¿Quién quiere la foto? ¿Ah, sí? Venga, venga, sin bronca. Venga, sí. Una, dos, tres. Es la tercera vez en este mes que me manda a llamar la maestra Clementina. Ya pórtate bien. Ay, no sé por qué se enojó tanto, mamá. No sabes por qué. Es que eso de cobrarle cinco pesos a cada niño por cantarles una canción, es que no está bien, Tay. No, no está bien. ¿Y por qué no? Si cuando sea famosa les voy a cobrar mucho más. Ay, sí. Y mira, además te junté todo esto. Y así ya te faltan menos para pagar la renta. Ay, mi amor. Ay, ni cómo enojarme contigo, qué bárbara. Pero no se debe hacer eso, ¿por qué? Ay, doña Norma. ¿Qué pasa? ¿Por qué le pone candado a nuestra casita? Esta ya no es su casa. Te lo advertí, Mayra. Tienes seis meses que no me has pagado la renta. Discúlpeme mucho, de verdad, pero es que ha estado bien difícil. Pero, por favor, déme unos días. Se lo pido. De aquí al viernes para conseguirle un poquito de dinero. No, ya te esperé mucho. Si no me has podido pagar en tanto tiempo, menos lo vas a hacer en unos días. A usted le consta que no hay día que no haya salido a buscar chamba, pero la verdad es que está bien difícil. No, por eso mejor le voy a rentar a alguien que sea mejor paga que tú. Ay, no sea maldita. Bueno, aunque sea, déjeme ver dónde me llevo mis cosas y cuídemelas tantito y hoy mismo vengo a recogerlas. No, las cosas se quedan aquí. Los muebles se van a quedar aquí. ¿Cómo? Sí, esa es la paga que se quedan los muebles por los meses que no me has pagado. Y tú y tu chamaca se van a tener que ir con lo que trae impuesto, lo sé. Ya, ya, no me importa. Es mi culpa. Si mi mamá no hubiera ido a hablar con la maestra, no hubiera pasado nada de esto. No, no, mi amor, no es tu culpa. Es la mía por no poder, pues, pagar la renta durante tantos meses. No te desesperes, Mayra. Vas a ver que muy pronto vas a conseguir trabajo y las dos van a poder salir adelante. Ojalá, ojalá. Oye, ahora que me acuerdo, cuando venía en la mañana para acá, vi un letrero de que se solicitaba con Sergio y la verdad, el edificio y el letrero se veían bastante decentes. ¿De verdad? Ay, pues, ojalá. ¿Vale, es el de aquí? Sí, aquí, luego, luego. Ay, sí. Oye, pues, voy a ir. Ojalá que todavía esté vacante. Pues, ve de una vista. Voy, voy, voy. Oye, pero ojalá que consiga el trabajo, ¿no? Sí. A ver si podemos tener un lugar donde pasar la noche ahorita. Ay, no, por eso ni se preocupen. Digo, mi casa, pues, vamos a estar apretadas y todo, pero también es su casa. Ay, Marieta, de verdad no sé qué haría sin ustedes. Muchas gracias. Lo hacemos con mucho gusto, de verdad. Gracias. Pero ve, rápido. Ay, ya, pues, sí, pero... ¿Y ahora dónde te dejo? No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Yo aquí la cuido, ¿verdad? Que te quedas aquí conmigo. Sí, 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 yo me quedo ayudando, Marieta. Gracias, Marieta. Otra molestia más, ¿ves? No, igual molestia, con mucho gusto, de verdad. Tu porta te viene. Mucha suerte. Promételo. Sí. Gracias. Pongan chonquitos las dos. ¿Puedes ya quitar esa cara? Odio que estés enojada conmigo. Pues, claro que estoy enojada. Estuviste horas ahí con esos fans. ¿Horas? A ver, para empezar, estuve un ratitito con ellas y me encanta estar pasando tiempo con mis fans. Fue un ratitito. No, no fue un ratitito. Pasaste mucho tiempo con ellas y además se les caía la baba por ti. Diana, a ver, ven, siéndote. No te rías. Ven, pues. No se les caía la baba. Y si así fuera, estoy contigo y te amo. No importa. Además, me estaban ayudando a escogerte algo. Ay, mi amor. ¿Esto? ¿No te gustaron? Mira, que sea la última vez que juegas con mis emociones. Pero no estoy jugando contigo. Te quise dar un detallito. No, si estás jugando con mis emociones porque yo pensé que esta caja pues era el anillo de compromiso. Amor, hemos hablado sobre eso y yo te amo muchísimo, pero ahorita no me quiero casar. Pues si me amaras, formalizarías nuestra relación. Pero si estoy contigo, lo nuestro es formal, mi amor. Todo el mundo sabe que estoy contigo. Además, te amo. Ya, quiero la boda que me merezco. No voy a ser tu novia eternamente. ¿Ok? Así que piénsalo y me avisas. Pues ya revisé sus referencias. ¿Y cuándo puedo empezar? ¿Ahorita mismo? Esta actitud me gusta. Desde hoy es usted la conserje de este edificio. Bienvenida, Mayra. Ay, muchas gracias. No sabe cuánto lo necesitaba. Le aseguro que no va a tener queja ni de mí, ni de mi trabajo. Eso espero, ¿eh? Sí. Le voy a pedir un favor nada más. Sí. Como administrador de este edificio, necesito que su hija no ande corriendo por los pasillos porque a los inquilinos les molestan los niños. Ah, no, 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 no se preocupe. Voy a tener bien vigilada a mi niña. Perfecto. Y muchas gracias. Yo sé, yo sé que siempre tengo lo mismo, pero es que está imposible, no sé, que ella quiere, quiere formalizar la relación y yo ahorita no quiero. Pero siempre has hablado que quieras tener hijos, casarte, formar una familia. Se me hace rarísimo que no quieras formalizar con ella. Sí lo quiero, quiero tener hijos, obvio, nada más que no ahorita. Lambda. ¿Sabes que puedes confiar completamente en mí? ¿Amas a Diana? No lo sé, no sé. Últimamente nos hemos peleado mucho y no sé qué es lo que siento por ella. Además, siendo bien honestos, siento que ella está enamorada de esto, de Lambda famoso, de Lambda que sale en la tele, no de mí. ¿Qué pasa, mi amor? Ay, que no me digas, mi amor. Hace mucho ya que terminamos. ¿Por qué tú me cambiaste por ese tal Lambda? Ya sabes que yo te amo más que a nadie. Ay, pues qué pena me da, porque ya no tienes espacio en mi vida. Ahora yo soy una modelo muy reconocida y soy novia de un famoso. ¿Y entonces por qué aceptaste verme, Diana? Ay, pues porque por supuesto que no tengo otra cosa mejor que hacer. Pero no te preocupes, que este va a ser el último día que nos vemos. Que te quede claro. No, 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 mi amor, mira, yo te amo muchísimo y tengo la esperanza de que algún día te des cuenta de que ni el tal Lambda ni nadie te va a amar más que yo, mi amor. Ay, por favor. ¿Qué no? Hola. Este es el sobre que va a paquetería, se lo súper encargo, por favor. Claro, señorita. Trabajando, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Lambda García, mamá, el de la tele. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¡Ah! Mayden, ¿qué quedamos? Perdón, perdón, sí. ¿Qué apartamento vivirás? Ay, no sé, no sé. No, 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 Taisa, no. Aunque sepas, no puedes ir a molestarlo, ¿eh? Mamá. No. Es que no. Ay, si nada más quiero un autógrafo. Sí, pero acuérdate que don Gregorio, el administrador del edificio, me pidió que no fueras a molestar a los vecinos. Taisa, prométemelo, ¿eh? Nos podemos quedar sin trabajo y sin un lugar donde vivir, ¿eh? ¿Entendido? Entendido, mamá. Ya, mira. Con permiso, ¿eh? Como dice el dicho, la vida te da sorpresas, no existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca vuelve, quien siempre amora en el mundo, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo abuelo!